Y para mis amigos de YouTube tenemos la segunda parte también No va a ser únicamente una sola parte, vamos con dos partes Tenemos el clásico pancho de comida que nos matan Con los precios Acá tenemos la AM590 ¿Ves? Junto con el Fravo Continental Corol, Corol Y la verdad, gente, los personajes Hola, David, yo están a jugar el próximo partido ¿Con quién es? Con Sarmiento, Seba, ¿no? Sarmiento, sí, bueno, ¿qué tal? Yo están a jugar el próximo con los que juegues que yo no tiempo, eh? A mí es para vecino más bien Para vecino Bravo, Borja y Borja Siguiendo la pelota para Fueza, tiene el encuentro Fueza tiene el encuentro, Fueza tiene el encuentro, Fueza tiene el encuentro Desde este estudio móvil También hacemos radio Launch con el gran kilómetro Y no suéo No sé ni siquiera Cuando se veas Y aufغl To COMP,uks missing Tenemos el aumento Pero observe El aumento Pues es muy r defecto Que tiene el aumento Y agarra Que tiene el aumento Que llega En gas Vim 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 Atmente Vim De Batatona Vamos a entrar para allá Vamos a entrar por acá Plaza de los Fuegos Vamos a entrar a la Plaza de los Fuegos Si ya se ve el piso, ¿qué es? Está hecho un fuego el piso Pero no hay nada acá Sanchor y pan Van Gogh Biff Hamburguesas Todo pan morfado, pero te rompen el horto con el precio seguro ¿Cospeta el cena? Ahora ya me puse a grabar Podría poner a comer, pero ya me puse a grabar A ver Chorizo no queda nada 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 Excelente, para pagar el efectivo Es muy caro Xanchoripa, y no hay choripan Es buenisimo esta Xgera No hay choripan Buenisimo esto Mira la carne, mira, con lo que está la carne Oh, mira los precios 900 pesos un choripado Sigamos Me da hambre Pero no quiero gastar plata Un tractor tenemos aquí Sigamos caminando Tendrá que hacer dos meses por año Tendrá que hacer esto Caca por todos lados Pero cuando están los animales Se van cagando en el camino Síndrome, síndrome reproductivo para bobinas Hola señor Seguimos caminando gente que nos encontramos de la radio Gente que nos encontramos Y bueno Acá debe estar todo lo que es autos Todo auto, 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 auto Todo lo que es camiones, tractores ¿Cómo te subes a un tractor de esos? ¿Cómo te subes a un tractor de estos? ¿Cómo subes a semejante bicho? Mierda Mierda Te gana, ¿no? Que te arriesgás adentro ¿Cómo te subes a un tractor de estos? Ah, con esta escalera subí Con esta escalera de mierda subí Mierda, uno piensa que el campo es una Pero mirá lo que es todo lo que se usa en el campo Mierda Mirá lo que son todas estas máquinas No es que tengo un arreglo con somel No, no, porque muchos van a decir Lo muestra mucho Lo muestra mucho No, no, no tengo un arreglo con somel Ves, estas máquinas son de campo Y mucha gente El gobierno El gobierno El gobierno Sorete que tenemos Entonces fíjense Todo lo que el campo tiene que poner Estos maquinones Para sembrar y todas esas cosas ¿Vieron? Pero bueno Pero al gobierno No le interesa Al gobierno Al campo Le quiere cagar la vida A la gente del campo ¿Entienden? No, es todo computalizado Mierda Mirá lo que es esto No, es moritano Es moritano Es moritano ¿Lo vieron? Entrega inmediata Estaba García Moritán En la rural Anda a ver si está Cristina o Alberto O Kicillof En la rural ¿Eh? Ya me marean tantos aparatos Tantos aparatos ¿A falta hecho basura también? Ah, no, no sé Ay, entre no sé cómo salir ahora de acá ¿Vale? Tantos aparatos Tantos aparatos Podría haber ido más allá todo ¿Cómo manejarse un bicharraco de estos? ¿Eh? ¿Qué es esto? Mira acá, mira este Ah bueno, llegamos a un lugar donde hay otra cosa Entramos a tres plumas Si vos te querés chupetear acá con tres plumas Chupeteamos Antono Hoy en día, no sé quién le va a vender una parrilla hoy en día, pero bueno PIPORÉ PIPORÉ PSA Cachemay PIPORÉ 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 ¡PIPORÉ PIPORÉ Vamos a correr un poquito para acá Volvemos Todo viene a chupar acá, ¿vieron? Somos el campo Mirá por acá, un poquito por acá Pero no dimos toda la vuelta acá Entonces no le vamos a sacar privilegio a otros De mostrar las cosas Acatados anclas Carre no hay más Solo suben 25 100 mil pesos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para la calle de 0 Hola Hola Los chiquitos Muchas gracias Otro salsas de visión por mil pesos, chicos Las puedes combinar con la dulce y también 10 mil pesos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? мощ Mucha No Greg ¡Suscríbete! 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 ¡Lasadito! ¡Radio Micro! ¡Larino! ¡Lasadito! ¡Lasadito! Romance, romance... ¡Nadie te regala nada! ... ... No, todo esto que están viendo es de acá, de la rural Tienen que venir a la rural, ¿no? Del 21 al 31, jure, tienen que venir Tienen que venir a comprar todo Todo, todo Todo, 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 todo Tienen que venir a comprar, ¿eh? Todo, mirá Todo, 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 todo Tienen que ir a tener que ir a la rural Tendremos a Swift A Josefina Swift Es el carro, mirá Te voy a decir que me voy a quedar con muchas cosas sin grabar Yo sé que mucha gente se va a enojar ¿Ves? Lo que pasa es que está mal metido esto Está metido en tanto las máquinas Estoy súper crudito Uy, perdón Uy, perdón Acá se quiere venir a comer Y hacer un quilombo Venís acá a comer Y hacés un quilombo acá Vamos por el otro lado Vamos a meternos por aquí El asador Voy a la Katia Ya está metido en tanto Grabé un poco más Después de пров lasts El timbo, las ovejas, hecha de una boda, las las boinas, las hinos y las pinosas, un poco más, ¿Cuál es la gracia que tiene unas calcomanías para el mate? Tostado, no, no es la casa de comida, tostado. ¿Tienes que comprar uno de los tan grandes? ¡Granis! 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 No, es de colores Y siento que firme rápido Porque si no, no hay tarjeta de memoria que me canse Don Omar, Don Omar Don Omar Don Omar $100 pesos, ¿lo ves, carajo? Joder, el chocolate Conito Yo le busco algo por acá Vamos a agarrar el cable, sí Ahí ya no me quiero comprometer con la sede familiar Hacemos la broma, hacemos con 600 Si lo llevan separado le van a salir mano Acá tenés Rechiano y Parmesano Los dos son de rayar, uno más que está cenado que él ¿Qué? Vamos amigo, te quedaste, menos mal que te traje Yo tiré la caña igual, te agarré y te traje ¿Quién te pegó? No juegas y chocas que vamos a la munición Gracias Muy bien Vamos a probar Está bueno, creo Margaro ¡Pasen 06,600 Seiscientos, seiscientos, sietecientos ¿Qué así? Aprobada Olvó, el tiró ¿Qué es el queso? 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 bueno, vamos a tratar de salir de acá vamos a salir por donde entramos no, porque salimos por allá vamos a seguir paseando ok, guarda por favor Córdoba es la última La tenemos que poner en un lugar 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 ¿Hace calor ahí adentro? No, pero podes hablar, no podes hablar Ah, pensé que no hablaba, digo, mierda Nos metieron ahí adentro y no habla, pensé eso, que no hablaba Le cagaron la vida, le cortaron la lengua Capaz que tenía otro precio, se hablaba, capaz que tenía otro precio, se hablaba No, 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 no ¡Mmm! 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 ¡Está quejando la vaca! ¡Vamos el toro! ¡Se están quejando! ¡Mmm! ¡Qué olor a mierda que hay acá adentro! ¡Mirá como la belleza! ¡Mirá! Bueno, tenemos 66 minutos de video, no se pueden quejar, ¿eh? Los chicos de Youtube, la gente de Youtube Los tengo abandonados Mirá, vinimos a la Rural Ya con esto se ahorran de venir a la Rural Ya con esto Ya está, ya los traje yo, tranquilamente Ya los traje yo Y el sábado vengo otra vez, así que... ¿Cómo sacas el olor de este lugar? Así Así si no te regalan nada, no... Acá esto no camina Short o no Y Helsín No hay Grant Ay, no hay... Es algo normal que se cague la banca o el toro Este viene con el carrito, no sé ¿Por qué me toca el carrito? Nada Ay, no hay carajo Cuidado en no tocar a los animales Si los animales no tocan a mí, ¿qué hago? Jerez forro Angus Angus riento Monta la cámara acá Entré por un lado y salí por otro lado, eso es lo gracioso Uy, me fui al carajo con el video Iba a hacer un video de 33 minutos Y se me pasó un minuto, así que vamos a hacer un video de 35 La segunda parte Porque acuérdense que estamos acá en la rural Ustedes tienen que venir acá a la rural Sí, tienen que venir a la rural Los menores de 8 años no pagan Y la entrada vale mil pesos Para los jubilados tiene descuento, no sé cuánto, pero tiene descuento Así que vénganse a la rural Vénganse a la rural Déjense de joder Hay mucha gente, pero vénganse a la rural, en serio Dale, dale, tienen Hoy es 24, dale, tienen el del 31, dale Veníte a la rural, dale, veníte a la rural, dale Vengan los carritos De comida acá Se me pasó otra vez el tiempo, dije 35 minutos Se me pasó 35, se me pasó Bueno, lo paro acá Empezamos con este carrito